Se viene una interesante capacitación sobre ceremonial y organización de eventos organizada por el Instituto Superior Río Paraná. Le damos detalles. ¿Cómo estás, Rosana? Bueno, en esta oportunidad estamos con nuevas capacitaciones y a partir de septiembre, del 19 de septiembre, puntualmente arranca la capacitación en organización de eventos. ¿Destinada a quién? Está destinada especialmente a aquellas instituciones, empresas o personas que organizan eventos de todo tipo y que necesitan la certificación, la acreditación a través de una formación académica que es la que le vamos a brindar en estos encuentros de capacitación. Hablemos un poco de la cantidad de encuentros y la temática que va a tener cada uno. Bueno, como te decía en un principio, principalmente el objetivo es formalizarlo a través de... O sea, las empresas tienen una formación práctica, organizan todo tipo de eventos. Nosotros lo que hacemos como institución formadora de profesionales en el área de ceremonial, protocolo y organización de eventos es brindarle las pautas, las reglamentaciones, todos los contenidos teóricos que van a dar mayor aval al servicio que ofrecen estas instituciones y con la entrega del certificado correspondiente avalado por el Ministerio de Educación que es de quien dependemos. ¿Cuántas jornadas son, profesora? En principio son cuatro jornadas, los días sábado, un sábado al mes solamente. Arrancamos el 19 de septiembre en horario matutino. Aquellas personas o instituciones, porque realmente apunta más a las personas que ya están en el ámbito de organización de eventos, pero nos quita también la posibilidad de aquellas que quieran insertarse en este ámbito con la importancia de tratar contenidos teóricos que, por supuesto, estas instituciones ya lo están practicando y entregar la certificación correspondiente que es muy importante hoy que tenemos tantas ofertas que muchas veces no satisfacen las necesidades del mercado. ¿Cuál es el costo que tiene esta inversión? Mira, la capacitación en total tiene un valor de 1.500 pesos, pero que se paga en cuatro cuotas que se pueden acercar a la institución y se le explica bien, eso incluye no solamente asistir a las clases, sino también la entrega de todo el material bibliográfico y de la certificación correspondiente que se entrega al finalizar la capacitación.